El último beso con letras de Roberto Esteban Montejo y suena con Josecito El último beso con letras de Roberto Esteban Montejo y suena con Josecito 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 Te es mi amor que pierderá, no te da, por un gran guión. Te precibo y se hice para ti, no te da, por un gran guión. Que no te sabe olvidar Recuerda de siempre y siempre De los besos, de los míos Cada noche te vas con la luna ¡Suscríbete al canal!